...apreciando la fiesta de nuestra hermosa Wendy Almanza, señorita de la independencia, nuestra actual reina de la independencia, los hijos de 2013, que seguramente tendrán a poder estar en la fiesta, dentro de todo, dentro de la gáfora. Es orgullo ser lancero, es orgullo ser candidata de nuestro barrio, es orgullo ser cartasnero y ser parte de la fiesta, porque todos somos parte activa, unos como candidatadores, otros como organizadores, en fin, felicitarnos todos en una masividad, alegría, total y llena de emociones. Invitamos a Wendy para que se una al cuadro de honor donde está el señor alcalde, la directora de la IPC, la primera dama y, por supuesto, nuestros actuales lanceros. Ahora sí damos inicio oficial al desfile, donde cada uno de los partidos y las comitivas harán su propio trabajo, en grado con la alegría del pueblo cartasnero, y por eso, señores y señores, pasamos de inmediato a invitar a cada una de las 28 niñas que fueron inscritas oficialmente y que cumplieron con los recitos de adquisición por parte del Quito SSC, para que hoy encargan en su pueblo, por culotas, el nombre de cada uno, tu pedrecito de Cartagena. Invitamos, pues, a Chulalis Pavorra Marí Morales, señorita Almirante Colón. Vamos a notar que esta chica está preparada por Elida Castro, participando en general de dependencia, participó por Ciudad Cartagena en Miss Colombia, una mujer nuestra, nacida en las centrales de Cartagena, y que muy orgullosa, se levanta, mostrando el club del Reynado en general de dependencia. Yo invito al señor alcalde, la doctora nacida en el Centro de Estado para los Medios de Comunicación, que van a apreciar de mejor forma esta imposición de barrios. Invitamos ahora a la señorita Canapote y Joana Gómez-Cobal. 28 candidatas, 28 hermosas cartagenaeras que hoy se comprometen a trabajar por sus barrios y, por supuesto, trabajar por nuestras festividades. Son esos titulares de cada uno de los sectores de Cartagena para llevar la alegría, el estirismo, la sana convivencia que queremos emanar a través de las fiestas que inmediatamente están. Está enviando la banda a nuestro alcalde y a nuestra directora, la princesa de la anterior del barrio Nuevo, que es Angélica, muy amaldemente que nos acompañan la noche de hoy. Invitamos a nuestro corregimiento que participa en esta ocasión, que es el corregimiento de otra chica María García Chéreira. Invitamos a nuestro corregimiento de la señorita Daniel Lemaitre, Jenny Cancía Galeado Pequeno. Cabe recordar que estaban vestidas por el cartagenero Víctor Huelva. Es como un diseño donde realza la silueta, la elegancia y la figura de la mujer cartagenera. Y son tenores propios del Caribe, que además desalta su piel moreno. Invito a la señorita Silena Babilonia Almanza del barrio El Eucamor. Oficialmente que es recalada según candidatos de sus comunidades, de sus barrios. Y es más adelante, con cada un desfile cada una en sus sentimientos, para poder continuar con el protocolo y el directo oficial por parte de la ICCC. ¿Quién es que es el corregimiento? Señorita Silena Babilonia Almanza del barrio. Los accesorios y los calciados son entregados por el Instituto de Patrimonio y Cultura, que es una gestión incansable. Invito al barrio El Nazareno Andrea Isabel Pinera Quesada A continuación la regla del barrio El Pozón Sector Central Leis Camargo Ramírez No se preocupe en que a su tiempo vendrá la pasarela a las reinas para que las puedan observar, admirar y apreciar y aplaudir, porque ellas son nuestras reinas. Invitamos a la siguiente candidata, y es el barrio El Pozón Sector 20 de enero. Ella es Sharon Gégory Álvarez Sánchez. A continuación la representante del barrio Este Manín, Chanunga Conte Anguno. Angélica Nantón, princesa de la anterior, acompañe en esta ocasión para la entrega de las bandas. ¿Quién es el siguiente candidato al este? Chuseira Moreno Cono, del barrio La Esperanza. Levantó una mura ya de fuerte, para la llamar a su frente, a la ruina su bontera, me lo contó. Angélica Nantón, el Bien el Señor y el Salmi, con el nuevo del barrio La María. ¡Viva la linda, viva la linda! ¡Viva la linda, viva la linda!